Hola, hoy con Sherpachi vamos a hacer una receta espectacular, la pechuga de pollo más fácil y deliciosa que te has comido en la vida, con solo 3 ingredientes además de pollo, hongos, yogur y pesto concentrado. ¡Listo! Vamos a hacer esta delicia de pollo que además se cocina solo en el horno 35 minutos, no lo tienes ni que mirar. ¡Vamos, Sherpachi! Pechuga de pollo con hongos, espectacular y facilita de hacer. Come delicioso y adelgaza con Sherpachi. Pechuga de pollo con hongos, deliciosa. A veces las pechugas vienen así como esta que están pegadas, es la pechuga de un pollo. Dos cubos de pesto concentrado que yo les he enseñado a hacer, o dos cucharadas de pesto. Un tercio de taza de yogur natural, sal, pimienta y listo. Esto es todo lo que necesitan. Esto lo pueden dejar refrigerado hasta tres días. Pueden cocinarlo enseguida y también lo pueden congelar, ya así todo untado. Si lo van a descongelar, lo dejan descongelar toda la noche en la nevera o lo descongelan lentamente dentro de agua sin que le entre el agua al recipiente. Tan una o dos pechugas en nuestra bandeja. Toda la salsa de yogur y una bandejita de hongos tajados que son como dos tacitas de hongos ya tajados. Un poquito de sal y pimienta para los hongos y listo. No necesitamos nada más. Es una delicia. Los hongos, la pechuga, el yogur, crean la salsa. Ponemos esto a un horno a 350 convección. O sea que sería 375 en un horno normal. Durante 35 minutos y ya. Miren, abren. ¡Wow! ¡Qué belleza! Los hongos están perfectos cocidos. Miren qué lindo se ven. Los pueden dejar así encima o los pueden voltear como estoy haciendo dentro de la salsa para que ellos se rehidraten un poquito y listo. Y queden más brillantes y húmedos. Es perfecto. Inclusive me encanta a veces hacer los hongos así para agregárselos a la pasta por encima. Cortamos la pechuga. Miren qué ternura de pollo. Se corta facilísimo. Perfecta. Deliciosa. Agregamos encima la salsa y los hongos. Tenemos esta delicia de pollo en 35 minutos sin hacer casi nada. Ahora tenemos un poco de zucchini aquí cortado como yo les he enseñado a hacer. Igual les pongo el link al video que es solamente zucchini delgadito y rostizado 15 minutos al horno con unos espárragos morados que también les voy a colocar el link al video. Y un pan de trigo saraceno o post food. Esto hace una cena elegantísima. Mira qué maravilla cómo nos queda este pollo del vino. Y es increíble. Estos hongos los puedes utilizar hasta para ensaladas. Lo puedes hacer así. De esta misma forma en una parrillita sin el pollo. Para muchísimas recetas. Para ponerle encima de humos, de otras ensaladas, vegetales, pan, con esas mantequillas que hace Chef Pachi. Delicioso. Le podemos hacer también a esos hongos una salsa de hongos. Simplemente agregándole el yogur griego y listo. Mira qué espectáculo. Comida deliciosa. Dieta exitosa. Chef Pachi.